Y se dice que para el 1999, si para ese tiempo, existía lo que era el Pokémon Snap en Nintendo 64, un juego que yo lo jugué y a lo mejor pues si tú no eres de mi generación pues lo pudiste jugar, pero si eres de la generación nueva y no lo has jugado, tranquilo que Nintendo acaba de anunciar que Pokémon Snap estará llegando a Nintendo Switch. A continuación te voy a presentar el trailer. ¡Gracias! Y este 28 de agosto estará llegando a Nintendo Switch el juego Jump Force Deluxe Edition, el mismo tendrá más de 50 personajes jugables y tendrá un costo de $49.99. A continuación te voy a mostrar el trailer, si es que no te recuerdas de este juego, es bien fácil, es 3 vs 3. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!